A José Reyes Baeza Terrazas, la confianza que me ha extensado durante todo este tiempo que tengo de conocerlo, particularmente en la administración pública, cuando me da en principio la oportunidad de ser secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, después me permite ir a contender a mi ciudad, Juárez, como diputado federal, después me invita a participar como representante de su gobierno en la frontera, en Juárez, y por último, es su último encargo, esta responsabilidad difícil, compleja, pero que lo hice con una gran convicción y una gran congruencia a la lealtad del amigo, a la lealtad de los chihuahuenses y sobre todo buscando en el servicio público que tengo durante 35 años cumplir con las expectativas que los chihuahuenses, especialmente mis paisanos, los juanenses, tienen de mi persona.